Sí, así como lo lees. Japón celebra su torneo de relajación 2024. ¿Cómo es esto? Calma, calma, no se ponga ansioso que ya se lo voy a contar. Lo tengo que hacer a ritmo lento para no perder, justamente. Esta gente no es una estatua. Son personas que intentan, por todos los medios, de que su corazón no lata más fuerte. Porque si bajo el control encuentran que suben las pulsaciones, seamos fori, afuera. Está lindo pasarlo acá en el noti esto. Acá perdemos todo, ni te cuento cuando arranca el noti. Ya terminamos más relajados, pero cuando arranca el noti... Bueno, sí, aunque ustedes no lo crean, es un singular torneo de relajación, un evento capturado, la atención de participantes y espectadores por su originalidad y enfoque en la tranquilidad. Una competencia que se llevó a cabo en este ambiente absolutamente relajado que desafía a los participantes a mantener un estado de completa relajación. Claro, pero además tenés que estar relajado, relajado, porque le toman las pulsaciones. Vos podés hacerte el relajado, pero tenés que estar relajado, relajada realmente. No, pero en serio, no es que me muestro calmo por fuera y por dentro soy un hervidero. No, no, claro, claro. No, 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 no. Y hubo una ganadora que fue la que trató de evitar por mayor cantidad de tiempo que suban sus pulsaciones. ¿Qué me contás? Con este relax, respirando profundo, última pausa en las noticias. Ya venimos. ... ... Gracias por ver el video.